El respeto se gana Para los míos mi mano Duermo con la que no habla Es mi princesa, está tan muda y está embarazada El respeto se gana Para los míos mi mano Duermo con la que no habla Es mi princesa, está tan muda y está embarazada Se escuchan rumores Unos malandros que Decimos que sigo como las M's locas del sur de Guanatos Una Conecta bien firme con las 5, 6 o blantos Oye que no compares con tus raperos baratos Porque no quieren toparse de nuevo con estos vatos El maldito psiquiatra pudo con esta locura Pudo miedo con mamadas lo que era de la más dura No van a decirle como persinarse al señor cura Soy la pincha revoltura que estreja en esta locura Problemas no me meto en esta base, yo me fleto Que importante es el respeto pa' que todo esté tranquilo No me gusta doble filo y que me diga todo chilo Con una careta puesta pero atacan con sigilo La cosa está muy sencilla, con pilla Aquí a nadie se le humilla Aquí traigo un par de nueces para todo aquel ardilla Respete a sus semejantes y respete a sí mismo No te vendas por un peso, no te humilles por un hueso Mucho menos por un beso que la que en verdad te quiere No le importa si estás preso, vato solo piensa en eso Yo a mi Dios Padre le rezo Me levantes y tropiezo, me levantes y tropiezo Suéntenme pues la pista, pónmela Si no es porro es la pipa Prendela, péguenle al juez la gripa Cárgala, el barril trae 5 más 3 locos 8 cálmala Ya me levantaron el telón, aparecieron los piratas Res que en Pismacau se invito pa' remember y en ma' granfa En el barrio mi placa, en el mapa mi estampa En la ni compañía hasta que me cargue la placa Del 90 hasta la fecha, yo todavía no la tengo hecha Pero hoy va la flecha, cosecha tras cosecha No dejamos la sospecha, mano izquierda no se entera Que hace la derecha El respeto lo he ganado, en calles y eventos me he peleado Quilos con raperos, enemigos también malas Buenas amistades, ha dejado el movimiento No confundas pandillero con raperos En la jungla de concreto, yo levanto el barrio El respeto va primero, la firma es en la lealtad Va por igual, no tengo un arsenal Pero sí, una 357 para hacer su funeral Porque el tiro no se dan, es Sleepy One Otra vez como ves lo volvimos a hacer Con letra letal, pa' todo el real Es un rap gangster, rap original Paso la mano pa' opinar en el concilio Represento ser la rosa, men que ella es el estilo Cuando hay respeto, hay servicio a domicilio Lo respeto a los homiclanes, pagando los homicidios La Siquero es el barrio, la Siquero es el cohete Para las misiones, controlando tus calles Calles, callejones Agarrupa, andamos por todo el mapa Sin palabras la gente sabe que trampa La furia se desata con puro pelón a rapa Llegó el cármpar y aquí nadie se escapa Al lado, estamos por todo el estado De lado a lado, todo controlado Y caemos a la pinta, también caemos parados Y no más por eso, el respeto está ganado El respeto no se compra ni se vende loco Se va ganando con acciones y eso es poco a poco Por ahí rumoran, dicen muchos que yo ya estoy loco Por como visto, bien tombado y siempre arrapa el coco Camino siempre con sigilo, pura panda loca Si no te cuadras, ponte crucho, te rompen la boca Lanzo el chiflido por la cuadra y todos se alborotan Donde camines leva, te va a salir la flota Si la debes, la pagas, la pegues o la derramas Dijente fumando rama, pronto va a llegar el karma Estense atento a los sonidos de la calle No mire, no escuche y más le vale que se calle Porque en las calles todos saben de lo nuestro Porque sonamos siempre diferente al resto No confundas cosas cuando no es el momento No he aprendido nada, no sabe lo que respeto Porque en la calle se gana, no es cualquier cosa Donde caminas a veces está peligrosa Así la cosa siempre tenebrosa Cuando no cuadras se pone revoltosa Un día soleado, ebro y confundido Solo pensaba cuando va a salir del nido Pusa la línea, si lo has elegido Respeto para aquel, que la ha vivido Si holela, te va a salir el mundo Música 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 Eu Gracias por ver el video.